En ese sentido... ¿En qué empresas contaminantes invierten hoy? ¿Cómo? ¿En qué empresas brutalmente contaminantes invierten hoy los fondos de pensión? No tengo el dato exactamente en este momento. El 1% más rico, estamos hablando de ingresos de cuánto? Estamos hablando del 1% más rico, ingresos sobre 1.000 UF, sobre 1.000 UF en el caso de las empresas. Pero es un sector muy minoritario de la población. 1.000 UF al mes en las empresas no es tanto. No, no, 1.000 UF... Uy, no tengo la cifra exacta en este momento. Hablemos de economía. ¿Usted sabe, por ejemplo, cuál es el nivel de ahorro en este momento del país? Por supuesto. ¿Cuánto es? Por supuesto. Hoy día el nivel de deuda se debiera consolidar en el orden de los 37,5 puntos del producto aproximadamente. ¿El de ahorro? El de ahorro en este momento no tengo el dato en la cabeza. ¿Sabe cuánto de la inversión corresponde o del ahorro corresponde a las FP? Sí, por supuesto. ¿Cuánto es? El... Era del orden de... No, no recuerdo la cifra exacta en ese momento. Son siete puntos. ¿Sabe cuánto creció Bachelet en el segundo gobierno? 1,2. 1,9. ¿Y Piñera en el primer gobierno? Estuvo un poco más alto, pero no mucho más. Estuvo en 4... 5,3. Vamos a requerir al menos 400 mil millones de dólares al año para agua potable rural y lo mismo para la restauración ecosistémica. Gracias, candidato Boric. Más adelante puede abordar usted y explicarnos cómo planea financiar todas estas propuestas que suenan increíbles, pero la realidad es que hay que tener una buena cantidad de plata para poder hacerlo realidad. Doña Julia, primero estoy espantado. Boric, 400 mil millones. ¿Pero qué te pasa? 400 mil millones de dólares. Son cinco años de presupuesto a la nación. Dile que alguien te haga un presupuesto para que cachen un poquito más porque realmente preocupa lo que estamos hablando. Él dijiste 400 mil millones, a mí también me cayó encima y dijiste 150 metros cúbicos de consumo de agua y cuando no consumimos eso es bastante... Eso está lo mismo, son 150 litros, pero hay un problema con las cifras en general en el manejo. Respecto de lo que plantea Gabriel Boric, ¿qué opinas de la inflación? Porque esto claramente va a generar inflación y va a afectar a los más pobres. Y en segundo lugar, ¿qué modelo nos podrías presentar respecto de lo que conoces en el mundo que sea mejor que este donde ustedes mismos dijeron que no estaban los recursos y cuando la gente fue por el primero, segundo y tercer retiro y por el cuarto los recursos están? Voy a acumular algunas preguntas y después responder en... ¿No quiero responder? Quería que me aclarara este cambio de opinión que ha tenido Gabriel, que me dijera cuál era el modelo que él proponía y qué opina respecto de la inflación. ¿O va a seguir acumulando preguntas? No. Aquí hablan mucho, algunos no quieren hablar o no quieren contestar, las promesas se las lleva el viento, porque yo estoy de acuerdo en que tenemos que mejorar las pensiones, pero no en el sistema que él quiere, que es un sistema donde el Estado se apropia de los bienes y no entrega nada y eso ha sido una constante en todos los países que él plantea como modelo. Yo no quiso decirlo, pero... Boric ha criticado a Venezuela hasta el cansancio. Ah, sí, pero mire, ahora, ahora, ahora lo anda criticando. No, mire, si esta cuestión es un reality de los políticos operadores políticos, él es un operador político, su papá operador político. Mire, yo le digo a la gente, Boric, si llega a ser presidente, va a llevar la economía chilena al tacho. Si él es presidente, va a salir entre Argentina y Venezuela. Entonces, ahí es importante cómo fomentamos industria en Chile, que Chile se ha desindustrializado. Desindustrializado. A partir de industria. Boric, Boric, Boric. No tengo la cifra exacta en este momento. Boric, Boric. Gracias por ver el video.